Con trámite de urgencia fue discutida una iniciativa sobre la Ley de Fortalecimiento de la Gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano ISDU, por la cual este ente deja de estar supervisado por la Policía Nacional. Mediante su propio marco jurídico, adscribiéndole a la Presidencia de la República y designando representantes de las instituciones que conforman su Consejo Directivo a fin de agilizar su funcionalidad y dinamizar las actividades propias de este régimen especial de seguridad social. El ISDU será un ente autónomo del Estado que regulará y administrará los fondos de seguridad social de los miembros de la Policía Nacional y otras direcciones adscritas al Ministerio de Gobernación. Aunque no tienen ninguna afectación el ISDU, se le quiere garantizar por la naturaleza que lo que regenta es la administración de la seguridad social de trabajadores del Estado, como son los funcionarios de migración, como son los funcionarios del sistema penitenciario, los bomberos y la misma Policía Nacional, se le quiere separar para que no se continúe todo ese montón de afirmaciones que se han hecho que había sanciones para el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Esta iniciativa fue aprobada en lo general con 71 votos a favor. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.